Buenas tardes, te habla el señor Luis Burgos, presidente de la compañía Golden Music Incorporado. Nosotros nos dedicamos a lo que es el espectáculo, el sonido, y aparte del sonido y la animación, hemos tenido la tarea de construir esto que usted ve en la tierra. Lo cual antes era un carretón de caballo, lo hemos convertido en un carretón de sonido móvil, el cual te da la ventaja de poder llevar el sonido a otro nivel, ya que lo puedes arrastrar con tu vehículo y lo puedes llevar a un sitio donde regularmente no haya luz o no va a estar la capacidad de hacer un montaje en tarima, y puedes simplemente conectarte a una planta eléctrica y poder llevar el sonido que estás buscando. La peculiaridad de este carretón es que, como te puedes ver, está construido completamente en lo que es material galvanizado, así que no habrá corrupción en él, y está montado en un doble chasis. Así que las cuatro ruedas te dan una estabilidad para cuando lo estás moviendo de un lado a otro, pues sea más seguro, por supuesto, sea más fuerte. Esa entrada que tiene ahí es nada más y nada menos el espacio donde se ubicará lo que es la planta eléctrica, lo cual va a estar insulado, así que el sonido no saldrá para afuera, y todo lo que es gas, se tiene un tubo que sale hasta la parte de arriba del techo. La ventaja es que en la parte de atrás, como podrás ver, está todo el equipo incrustado, estamos hablando de lo que son los amplificadores, también tenemos lo que nos puede ver el crossover, también podemos tener lo que es la consola, aparte de eso tenemos un CD player, y todos esos controles que están al lado derecho son los que controlan lo que son la iluminación exterior e interior del carretón. Tenemos la capacidad de tres amplificadores, tenemos lo que es el crossover, tenemos lo que es el CD player y la consola es de diez canales. Todo este sonido está moviendo lo que es el montaje de la bocina, y como podrás ver, en este momento va a empezar a subir, ya que lo que es la bocina y el carretón se despegan con un sistema hidráulico, el cual te da la altura hasta de 20 pies de altura. Como todos sabemos, un sonido a una altura, pues tiene una capacidad de alcance, pero al subir la altura, el sonido obviamente va a duplicar y puede ratificar lo que es el alcance de la bocina. Aquí como puedes ver en esta foto, en esta toma, el carretón tiende a subir, tiene una velocidad no muy rápida, no muy lenta, simplemente por lo que es la seguridad, no puede subir rápido, ya que hay 30 bocinas en ese rack que puedes ver ahí. Aparte de la bocina, como puedes ver, en estas esquinas tiene lo que son las luces, tiene lo que es alumbrado, o sea que si de noche necesitas tener visión de él, pues tiene unas luces las cuales pueden darte al orden o a cobertar el ordenador. Ellas son cuatro. Todavía el carretón sigue subiendo, obviamente por lo que es el tiempo que tenemos para el anuncio, pues nos podemos obviamente subirlo todo, y vamos a lo que es a omitir toda la altura, y lo vamos a subir hasta cierto tamaño. Quiero recordarles que todas las bocinas que tienen, que son 30 bocinas, tienen un total de 20 bocinas de 15 y 10 bocinas de una pulgada y media, que son lo que se conoce como las trompetas. Son marcas PIVI, en Black Widow, tremendo sonido, excelente en lo que es el acústico, ya que el sonido sale a vuelta redunda. Como puedes ver, ahora está descendiendo, cuando desciende, desciende en la misma velocidad en la que sube, así creando usted una seguridad de que no vaya a meter la mano, porque obviamente voy a ver un accidente no deseado. Nosotros en College Music hemos tratado de hacer, aparte de un carretón de sonido, eficiente el sonido, que obviamente pensando mucho en la seguridad. Este carretón está ya a la venta, nosotros vamos a estar posteando en lo que es el website de College Music, si, 9 mil dólares. Ese es el precio de venta, ya que el College Music está comprometido con llevarte el mejor carretón que puedes tener para tu actividad, promoción, o política, que ya estamos a la vuelta de la esquina. A mí fue un placer estar con ustedes, esperamos que sea de su agrado, recuerden que se pueden comunicar al 787-310-8323. 787-310-8323. Espero tu llamada. Buenas tardes.